El bullying, que es la violencia psicológica y física, se está ejerciendo por parte de los adultos en contra de los niños, así como otro tipo de agresiones que se tienen detectadas en ciertas zonas de la ciudad de Durango, informó el Procurador de Justicia Infantil del DIF Estado, José Vidal Silerio. Pero tiene que ver principalmente violencia intrafamiliar, primordialmente, también hay algunas cuestiones ahí de bullying y algunas otras situaciones que hay que atender de manera pronta. ¿Es violencia de adultos contra niños o entre los mismos niños? La mayoría es de adultos contra niños, son los reportes que más tenemos. Si bien tenemos algunos reportes ahí de bullying, también tenemos algunos programas de prevención y se está yendo principalmente a esos polígonos, primordialmente, para posiblemente pasar a otras áreas. Hay que atacar ahorita los lugares más básicos para poder atender esas problemáticas.